Thor es hijo de Odín y es el dios del trueno y del hogar. El martillo de Thor, llamado Mjolir, es su principal defensa contra los gigantes, los enemigos de los dioses. Por lo tanto, podemos considerar a Thor como un protector, el guardián de los dioses y los hombres por igual. De todos los dioses, Thor es el más querido y respetado por los hijos de los hombres, ya que controla el clima y su favor es solicitado con frecuencia por los marineros y viajeros. Thor es rápido para la ira. Su respuesta habitual a cualquier problema era utilizar el Mjolir para aplastar el clano de su adversario. Para un nórdico, el sonido del trueno era la seguridad de que Thor estaba cuidándolos y brindándoles protección contra los enemigos de otros mundos. Una mañana dorada, Thor despertó con un sobresalto en su corazón divino. Una sensación de pérdida se alzó en su pecho. En su cámara de dios, la ausencia de un peso familiar en su mano le llenó de inquietud. Buscó, como un cazador de estrellas, la calidez del martillo que siempre lo había acompañado en su sendero heroico. Pero ahí solo se encontró el eco silencioso del vacío. Thor estaba preocupado por no poder encontrar la poderosa arma. Sin esta defensa, Asgard corría peligro de sufrir un ataque por parte de los gigantes. Fue ahí cuando Thor le avisa a Loki que le han robado el martillo. Así, juntos parten hacia Folkvangar, la morada de Freya. La diosa Vanir poseía una capa hecha de plumas halcón, denominada Valshmer, que le daba la habilidad de cambiar la forma de cualquier ave y volar entre los mundos. Thor le pide a Freya que le preste su cava porque la necesita para recuperar su martillo. Freya acepta el préstamo de buena manera, diciendo que se la prestaría, así fuese de oro, y que se la entregaría, así fuese de plata. Entonces, Loki se puso la piel de halcón y echó a volar. Y la figura de ave sirvó por los aires, hasta que salió del recinto de Asgard y llegó hasta Jotunheim, el mundo de los gigantes. Allí Loki se encuentra con Trim, el rey de los gigantes, quien estaba sentado en la colina. Sus perros ya estaban atados con correas de oro y con tijeras y volaba al lacrim de sus caballos. Trim, por ser el guardián de esas tierras, le pregunta a Loki cómo le va con los aesir y los elfos. Y más importante, le pregunta cuál es el motivo de su viaje a Jotunheim. Loki le responde que todo está mal entre los aesir y elfos porque él, Trim, ha robado el martillo de Thor. El rey de los gigantes acepta que posee el martillo y afirma que lo ha escondido bajo la tierra a una profundidad tal que nunca nadie podrá recuperarlo. Pero entonces, Trim le dice a Loki que la única manera de recuperar el martillo de Thor es que se le entrega a cambio a la diosa Freyja como esposa. Loki emprende el viaje de vuelta hacia Asgard. Cuando llega, se encuentra a Thor en el patio, quien estaba ansioso por saber las noticias sobre el viaje. Loki le cuenta la condición que impone el gigante Trim para devolver el martillo. Le dice que entregar a Freyja al gigante es la única opción. Ni a Loki ni a Thor les molestó mucho la idea de entregar a Freyja, ya que era un mal que debía ocurrir por el bien mayor de recuperar el martillo. Partieron sin demora a la morada de la diosa Vanir para concretar el plan. Entonces, Loki le dice a Freyja que se ponga el velo de novia porque partirán los dos hacia el mundo de los gigantes. Al escuchar esto, Freyja se puso muy furiosa y con razón. Si se iba a Jogujen para convertirse en la esposa rey de sus enemigos, solo se puede imaginar las cosas horribles de ella que pensarían los dioses y los hombres. Más tarde, todos los dioses se reunieron y celebraron un consejo para resolver, como recuperar el martillo de Thor. Entonces, el dios Heimdall propone la idea de vestir a Thor como una novia, lo que supone ya destintiniantes a su costado, vestidos de mujer alrededor de sus rodillas y ponerle el breezing gamen, el collar de Freyja, como adorno, además de piedras preciosas sobre el pecho y la cabeza. Thor, siendo muy varonil, no tenía intenciones de vestirse como mujer porque pensaba que quedarían ridículo frente a todos y que lo considerarían poco hombre. Pero Loki lo hizo entrar en razón. Le recordó que los gigantes llegarían muy pronto para hacerse con el control de Asgard si conservaban el martillo. Thor no tuvo más opción que aceptar que se lo vistiera y adornara como una novia. Cuando ya estaba todo pronto, partió con Loki, quien también iba disfrazado de mujer, cumpliendo con el papel de dama de honor o madrina de Freyja. Entonces, Thor y Loki parten disfrazados en el carro de cabras hacia Jogunheim. En el reino de los gigantes, Trim ya había ordenado que se adornara y afrontara todo para su boda con Freyja. Los viajeros llegaron temprano por la noche y se trajo ante ellos la cerveza fuerte de los gigantes. Se sentaron en la mesa. Thor comió él solo. Un buey, ocho salmones y todos los platos que trajeron las doncellas. Además, tomó tres cubas de cerveza. El apetito voraz de la diosa le pareció muy extraño a Trim, quien expresó su descontento y empezaba a cuestionar si era la verdadera Freyja. Pero la dama de honor que acompañaba a Freyja habló por ella. Le cuenta al rey que Freyja estaba tan emocionada por llegar a Jogunheim que en su ansiedad no había probado boca de alguno en los ocho días de su viaje. Entonces, Trim decide levantar el velo con la intención de besar a Freyja. Pero ve los ojos fieros y penetrantes de Thor y en su asombro, Dawn se alca hasta el otro lado de la habitación. Ante esta reacción, la dama de honor decide salvar la situación nuevamente. Le explica a Trim que Freyja estaba tan impaciente y ansioso por llegar a Jogunheim que no pudo dormir durante las ocho noches. En ese momento, entra a la sala la horrible hermana del gigante Trim, quien se atrevió a pedirle a Freyja sus anillos y monedas. A cambio, le daría su amistad y aceptación. Pero Trim quería consumar la boda rápido, así que le pide que le traigan el martillo de Thor para bendecirlos a ambos y también era un regalo de bodas para Freyja. Tal era el trato hecho anteriormente con Loki. Entonces Thor, quien estaba muy preocupado, te reconoce su martillo y se le alegra al corazón. Thor ríe bajo el velo y con sus feroces ojos mira al criado que trae el martillo sobre un cojín de terciopelo. Thor apenas podía esperar, pero se contuvo, esperando por el momento adecuado. Él estaba sentado al lado de Trim, con la cabeza inclinada como una novia tímida. El martillo es dejado a sus pies porque pesaba mucho y pensaron querer es fetoso hacer que la diosa cargara con tanto peso. De repente y para sorpresa de todos, Thor surge de entre las vestimentas de novia y toma el martillo. Lo primero que hace es matar a Trim y a toda su familia. Mata entonces a la vieja hermana del gigante, aquella que había pedido regalos. En vez de monedas recibió un golpe y en vez de anillos un impacto del martillo. Y así fue como el hijo de Odin volvió a entrar en posesión de su martillo. La historia de Thor y su búsqueda por recuperar su martillo Mjolnir nos enseña que a veces es necesario hacer cosas inesperadas o incluso salir de nuestra zona de confort para proteger lo que es más importante para nosotros. A través de su valentia y disposición para enfrentar situaciones incómodas, Thor logró superar obstáculos y desafíos para recuperar su poderosa arma y asegurar la seguridad de su hogar y seres queridos. Esta historia nos recuerda que la determinación y la adaptabilidad son cualidades valiosas cuando se trata de preservar lo que valoramos. Si te gustó el vídeo del día de hoy no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal además de dejarnos tu dedito arriba con el cual los apoyarías mucho.